En esta noche, gloria a Dios La juventud, Señor Los jóvenes, Señor Los jóvenes, Señor Necesitan tu grande poder Tu iglesia, Señor Tu iglesia, Señor Necesita tu grande poder Tu iglesia, Señor Tu iglesia, Señor Necesita tu grande poder Alámenos esta noche Con todo su corazón Glorificamos Saludando a quienes nos escuchan a través Hoy en esta noche De la supermortada De producción estilo De producción esta alegría Tu iglesia, Señor Tu iglesia, Señor Necesita tu grande poder Tu iglesia, Señor Tu iglesia, Señor Tu iglesia, Señor Necesita tu grande poder Mis hermanos, Señor Mis hermanos, Señor Mis hermanos, Señor Mis hermanos, Señor Necesita tu grande poder ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? A su nombre Alámenos esta noche Alámenos esta noche Alámenos esta noche Le cantamos con mucho gozo Le cantamos con mucha alegría Aleluya 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 A ver si ustedes saben esto Que dice así Levántame Jesús ¿Cómo dice? Le va Eso Las fuerzas se me terminaron Pero tú me levantarás Solo ustedes Levántame Le va Las fuerzas se me terminaron Pero tú me levantarás Cierra Cierra tu momento Tus ojos en esta noche Y si estás pasando por momentos de tribulaciones Solo aférrate a Jesús Que Él te va a levantar Vamos diciendo en esta noche Levántame 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 Las fuerzas se me terminaron Se terminaron, pero tú me levantarás. ¡Ánimo jóvenes! Señor bendiga la juventud hoy en esta noche. Aquel que está pasando por un proceso en su vida, tú lo puedas levantar. ¡Levántame Jesús! ¡Levántame! Las noches se me terminarán, pero tú me levantarás. ¡Levántame Jesús! ¡Levántame! ¡Levántame Jesús! ¡Levántame Jesús! ¡Levántame Jesús! ¡Levántame! ¡Levántame Jesús! ¡Levántame Jesús! Levántame Las frutas se deben terminar Pero tú me levantarás Levántame Jesús Y levántame Un abrazo de que necesito Por favor, levántame Quiero decirte a ti en esta noche, joven Dios quiere levantarte De aquel proceso que estás atravesando Levántame Jesús Levántame Levántame Las frutas se deben terminar Pero tú me levantarás Levántame Jesús Levántame Levántame Un abrazo de que necesito Por favor, levántame Los caminos recorrí Y por favor, levántame Y por favor, levántame Y por favor, levántame Los que decían ser amigos Y por favor, levántame Ahora ya lo estás Y por favor, levántame 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 Un abrazo de que necesito Por favor, levántame Señor, levántame Señor, cada día necesitamos de ti Cada día necesitamos de ti Cada día necesitamos de tu presencia Y de paz, mi también Y por favor, levántame Una palabra poderosa Es la que anhela nuestro corazón Señor, en esta noche A ver, cántala conmigo Palabra de la vida Confío en ti Confío en ti Dichoso Dichoso el que conmigo Dichoso el que conmigo Dichoso el que conmigo Dichoso el que conmigo Tan solo queremos glorificarte Dichoso el que conmigo 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 Y en ella inspirarí Yo sé que con vida intachable También está en la ley del Señor Yo sé que tratando sus preceptos Lo buscará de todo mi corazón Palabra de la vida Confío en tu Señor Palabra de la vida Y en ella inspiraré Te damos gloria Señor en esta noche por lo que estás haciendo Te damos gloria por lo que seguirás haciendo Te damos la gloria Señor porque tú nos hablas a través de tu palabra Si tú eres el bendito, el Dios todopoderoso Tú eres llave Dios de los ejércitos Tu palabra me da vida Tu palabra me restaura, me sostiene Señor Una palabra tuya, Señor, bastará para sanarme Una palabra tuya, mi Dios, bastará para restaurarme Desciende, desciende, desciende Desciende en tu palabra nuestro corazón Desciende en tu palabra nuestro ser Que tu espíritu Señor en esta noche Tiene en nuestro corazón de tu gloria, de tu presencia Tiene en nuestro corazón de tu gloria, de tu presencia Es tiempo, es tiempo Que le pidas a Dios que te dé oídos espirituales Para escuchar la palabra poderosa De nuestro Padre Con el amor de su Hijo Jesús Con la fuerza de su Espíritu Eso aplaude, el que no escucharon, sé que esta noche Eso es La arañera La arañera Sienta Tu amor en nuestro corazón, a través de tu palabra Alapado en esta noche, tu nombre Alapado en este nombre, mi Padre Tu palabra me da vida Tu palabra me sostiene Tu palabra me restaura Siéntense ¡Gracias! ¡Eso es! Gracias por ver el video.